Durante los días que se lleve a cabo esa actividad, principalmente los fines de semana, la Policía de Tránsito estará al tanto de lo que suceda en carreteras, máximo que aumenta la cantidad de vehículos circulando en las calles. Dentro de los operativos está el control de velocidad, según Olman Vargas, subdirector regional. Nosotros tenemos la mayor cantidad de vehículos de tránsito vehicular ahí en lo que es esta calle ancha, que de por sí es peligrosa. Principalmente vamos a insistir en lo que son los controles de velocidad en esta zona y lo que es la regulación del tránsito ahí propiamente frente a la ESPO, lo que ha sucedido todos los años, porque ahí es donde asiste la mayor cantidad de peatones a cruzar esa vía y durante todos los años hemos tenido algún tipo de regulación peatonal, que llamamos nosotros ahí en esa zona para evitar que alguna persona resulte atropellada propiamente en el lugar. Y después los operativos que siempre hemos efectuado, operativos de alcohol durante la noche, operativos de todo tipo de infracciones que se presenten ahí, por ejemplo el servicio público ilegal, el servicio de buses, el servicio de taxis, todo eso influye mucho cuando hay una ESPO. Vargas hizo un llamado a los conductores para que no tomen licor si estarán al volante de un vehículo, con el fin de evitar accidentes. Vamos a realizar lo que siempre hemos hecho, lo que son los operativos, lo que son los controles viales. Esperamos que la gente nos colabore, que la gente nos colabore con algunas actividades que van a haber ahí. Esperamos que salgamos bien, que no tengamos que lamentar algún tipo de desgracia, porque en otros años con la ESPO hay mucho consumo de alcohol y la gente se arriesga mucho. Recordarles que el consumo de alcohol es sancionado penalmente y que mejor se abstengan de conducir cuando tomen y así no se verán comprometidos a que tengamos que detenerlos y detener su vehículo y ser los pasados a la Fiscalía, que es la autoridad que ve ese caso. Para estos días la Policía de Tránsito dispondrá de unos 30 oficiales y de ser necesario solicitarían refuerzos de Río Claro y de Palmar. Tengan precaución, que lo hagan, que esta zona, la gente de acá conoce que es una zona peligrosa, lo que es esta calle ancha, han habido muchos accidentes. Que lo hagan tranquilos, que no excedan los límites de velocidad, que tengan paciencia, ahí se forman algunos congestionamientos, en algunos momentos, principalmente cuando hay conciertos, de decirle a la gente que lo haga con tiempo, que se desplace con tiempo y que nos colabore a nosotros con el uso del cinturón, con el uso del celular para evitar accidentes.